Loreto, con sus ocho provincias, es la región más extensa del Perú, dueño de una gran biodiversidad de flora y fauna. Está rodeado de ríos y quebradas, posee un enorme potencial turístico, cultural y gastronómico. Ante tantas bondades por exponer, la actual gestión del Gorel emprendió el 2019 la elaboración de nuestro distintivo, junto a organizaciones como la Cámara Regional de Turismo, Cámara de Comercio e Industria de Loreto, PromPerú, Indecopi, entre otros del sector público y privado. En el 2020 se promulga la ordenanza regional que aprueba la creación de la marca Loreto, con el lema Río Amazonas en Ti. El logotipo de la marca se escogió luego de un concurso público, siendo el ganador un joven loretano de tan solo 18 años, quien fue premiado en el 2021 en la celebración del Bicentenario del Perú. Tras cumplir los requisitos, en diciembre del mismo año, Indecopi entregó la certificación correspondiente, acreditando a nuestra marca regional, la misma que cuenta ya con su propio proyecto de inversión pública para su sostenibilidad. En las últimas semanas se realizaron actividades promocionales. La programación del lanzamiento se dio a conocer en conferencia de prensa. Días después, se desarrolló el Corzo Pasacalle, que contó con la participación de más de 30 carros alegóricos con coloridos adornos que representaban la riqueza amazónica. Desde esta tribuna, lanzo esta noche que es histórica, la marca Loreto, y yo soy marca Loreto para el Perú y para el mundo. El evento fue desarrollado en medio de presentaciones artísticas y culturales. La iglesia matriz fue iluminada con la proyección de imágenes tridimensionales que mostraron las bondades de nuestra cultura amazónica. La participación de autoridades regionales, nacionales y representantes del sector privado, entre otros, vieron el realce a este acontecimiento, visto de manera presencial por cientos de loretanos y transmitido en vivo para todo el Perú y el mundo. Una actividad muy interesante. Yo creo que todos los loretanos debemos estar unidos con el propósito de que Loreto se haga conocido tanto nacional como internacionalmente. Tenemos potencialidades, la parte turística, tenemos productos, tenemos gente, como dice el gobernador regional. Me parece muy interesante, magnífico, para poder reconocer a la región Loreto frente a todo el Perú. Ya está pues la marca y así para adelante nada más. Esta marca permite mostrar todos nuestros potenciales culturales, biodiversas, turísticas y productivas. Así, por medio de ellas, reactivarnos económicamente para el desarrollo sostenible de nuestra región y sus pobladores. Estamos lanzando la marca Loreto, felices, con la participación de la población, que es la que finalmente será la beneficiada. Es en ese sentido que hoy la marca Loreto será conocida en el Perú y el mundo. Eso será el sello de nuestros productos y de los servicios que debemos dar a todos. En medio de fuegos artificiales y la presentación de los embajadores de la música amazónica, los Wemblers, la ceremonia de lanzamiento fue concluida y podemos decir con orgullo que ya tenemos nuestro sello. Marca Loreto, Río Amazonas, en ti. ¡Corezado de siempre! ¡Despertito! Los Wemblers, dedicados en el amor. ¡Yo soy Marca Loreto! ¡Yo soy Marca Loreto! ¡Yo soy Marca Loreto!